poner dentro de dos equipos. El equipo de la izquierda va a ser rojo y el equipo de la derecha va a ser el verde. Bien, es porque hemos elegido el color rojo y verde porque tenemos el marcador digital, tenemos aquí un marcador digital y es que en función de quién vaya ganando vamos a mover con el dedo los tapones. Entonces, totalmente tecnológico, el que vaya sacando más pues lo ponemos a un lado de forma digital. Entonces, por eso es tecnología punta. Exactamente. Bien, entonces, abriros un poco, abriros que se os vea. Bien, este juego es todo encima del banco o todo encima del barco, ¿no? Por decirle algún nombre. Y vamos a puntuar, vamos a puntuar en función de qué equipo, si el equipo rojo o el equipo verde se sube antes al banco. Significa que el último, no vale empujar ni nada, el último, el último que se suba encima del banco, ese equipo pierde, claro. Vale, pues entonces vamos a empezar. Y entonces vamos a empezar poniéndonos todos en squad. Ahí. Entonces, ahí. Que se vea... Que se vea quién trabaja aquí el cuadriceps. Bien. No, pero mejor 90 grados, mejor 90, mejor 90. Ahí. 90, ahí. 90, ahí. Entonces, igual, cuando yo diga ya fuerte, ahí es 90 trabajando. Cuando yo diga ya fuerte es cuando, o cuando os silbe, es cuando os tenéis que subir encima del banco. De pie, de pie, de pie. O silbe, o silbe. Bueno, volvéis abajo que ha estado bastante bien. Ha estado muy bien. Bien. También silbar, ¿eh? Da igual, silbar o decir ya, es que llevo la garganta hecha por vos, ¿vale? Para que me llegueis silbar. Sería hacer así. ¿Vale? Pero no, no. Volvemos. Pues venga. Ahora, con las manos, con las manos, vamos a ver. Lola, ¿te acuerdas de algunas cosas que estábamos diciendo y eso o no? No, esta parte no la has visto. No la da la masa ficha. Bien. Bien, pues entonces ahora, ahora lo que vamos a hacer va a ser, eh, tocamos. Eh, tocamos los tobillos y saltamos arriba. Tocamos los tobillos y saltamos arriba. Venga, tocamos tobillo, venga, saltando, saltando, venga, ahí. Que se opea, venga, saltando. Saltando, tocando tobillo, saltando arriba. Tocando tobillo, saltando arriba. Venga, tocando tobillo, saltando arriba, venga, vamos, 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 saltando, que no se os ve saltar. Venga, arriba, vamos, arriba, arriba. Último, él, ¿qué color es? ¿Rojo o verde? Es verde, entonces significa punto para los rojos. Venga, ahora, seguimos, seguimos, ahora, ahora solamente va a ser salto y palmada con el compañero arriba. Venga, palmada, palmada. Saltando, saltando, que no levantáis los pies del suelo, venga, saltando, 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 vamos. Saltando, saltando, venga, saltando, que no saltáis nada, por favor, saltando. Saltando, 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 saltando. El último, el de verde, que era rojo, punto para el verde. Bien, ahora, cuando yo silbe, lo que quiero es que vayáis corriendo y toquéis la parte, o sea, la espaldera más, la barra de la espaldera más alta. ¿De acuerdo? Todos, todos, todos. No, no, no te creas que es una... La última ha sido ella, paramos, pero tenéis que quedaros arriba, la última ha sido ella. Venga, subiros todos, subiros, subiros. Vamos a ver, poneros de cara, mirarles, poneros de cara. Joder. Una de las cosas que quiero que veamos ahora es que quiero recordaros que estamos aquí para hacer cosas y en muchos casos memorizamos, memorizamos, oye, si estáis aquí muy juntos oye, si os queréis mucho no pasa nada, pero que vaya. Lo que quiero es que tengamos un aprendizaje significativo y entonces en muchos casos aprendéis cosas, aprendéis cosas, memorizáis cosas y luego no le dais ningún tipo de aplicación cuando lo suyo es que lo que aprendáis y que memorizáis vosotros porque lo podáis utilizar lo que quiero que hagas, pues vamos a empezar con una conversación muy sencilla, lo siguiente es que todo el mundo me pregunta ¿estás tomándome el pelo? No, vale, entonces, sí, eso, quiero que levantéis el dedo índice de vuestra mano derecha, bien, y ahora que levantéis el dedo índice de vuestra mano izquierda, y ahora con los dedos índices de ambas manos quiero que os toquéis la punta de la nariz, muy bien, quiero enseñar que no os toquéis aquí, ni aquí, ni aquí abajo, ni aquí, aunque esté cerca, relativamente cerca, os toquéis la punta de la nariz. ¿Vale? Perfecto, pues ahora quiero que os toquéis, con cada índice de cada lado, el lóbulo de la oreja de cada lado. ¿Lóbulo...? Estaba recordando yo que esto, pa' los que habéis sacado buenas notas de anatomía es fantástico, los lóbulo de la oreja o los lóbulo de lejos, entonces sería bueno. ahora tenéis que demostrar que de verdad sacaste buena nota en anatomía a ver, ¿quién sacó matriculado? solo seguro que había probado ahora quiero quiero que vayamos viendo diferentes cosas como por ejemplo los puntos articulares vamos a ver hay que mantener el equilibrio encima quiero que con el dedo índice de la mano derecha seáis capaces de tocar el punto articular del codo del brazo izquierdo fácil ahora con el dedo índice de la mano izquierda tocar el punto articular del codo del brazo derecha no, no no, no a no, es que tengo la mano 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 así pues ahora es complicado o no no nada es difícil además de a los pies de arriba eso tenía que abrirse y un poco porque ahora lo que quiero es que vamos a ir a los puntos articulares por ejemplo el punto articular del tobillo entonces con los dos a la vez con los dos a la vez tenemos la cámara puesta ahí estamos en un plano estamos en un plano cráneo caudal y ahí hay que tener esa articulatura autocranea que lo dice si cambiamos la cámara lo más cercano al eje de movimiento lo más cercano de cada uno bien ahí aguantando, ahí aguantando bien, bien ya que está ahí su último partícula yo quiero es que un poco a punto articular de la rodilla venga, punto articular de la rodilla toma bien estamos en el punto articular de la rodilla venga, punto articular de la rodilla y ahora pasamos a un poco más arriba punto articular de la cadera punto articular de la cadera muy bien estamos perfectos O sea, significa que aprobasteis anatomía, pero no tenéis claro dónde está vuestro cuerpo. No tenéis claro dónde está vuestro cuerpo. Vamos a ver. En la mayoría de los casos, algunos se han acercado un poco más, pero por eso estaba diciendo, si cuando tocabais la nariz, era la punta de la nariz, no era aquí, aquí, aquí. Ahora no vale decir, no, esto estaba cerca. Punto articular de la cadera se encuentra en mitad del culo, aquí. Y aquí lo podréis comprobar como todos. Si os tocáis donde estabais tocando, aquí, si movéis la esta, no se mueve nada, no es ninguna articulación. Razón por la cual tendréis que aprender por lo menos algunos puntos articulares. Tocaros aquí en mitad del culo. Hay algunos que lo tenéis mucho más a flor de piel y otros que en vez de tenerlo a un par de milímetros de la piel, lo tienen a un par de centímetros, porque hay acumulando en Navidad algunos. Los bombones. Exactamente. Entonces, quiero que comprobéis cómo se mueve nuestra cadera, cómo se mueve nuestra cadera, y que estaba grabado, había equivocado en un 100%. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a seguir con esto. Vamos a seguir. Arriba, 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 arriba. Y ya que estáis aquí, vamos a ver. Gunter. ¿Tú? Raúl. Apellido. Fernanda. Fernanda. ¿Al qué es? ¿Al final? ¿Al final? ¿Al lío? Bueno, da igual. Al final lo vamos a hacer. Quiero que os pongáis... Los verdes, por orden alfabético, sin bajar del... sin bajar del banco, quiero que los verdes os pongáis de la A a la Z aquí. Hostia. ¿Y yo cómo llego ahí? No vale bajarse. Y los rojos, desde ahí, esos dos bancos, de la A a la Z. Empezar a cambiar los cinco caeros. Cinco caeros. ¿Quién es el fin? 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 ¿Quién es el fin?